Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, eh... Esta es una subida de una stream en Twitch Que hice hace un par de días Jugando en el Minecraft creativo Con los aliados en el sótano Seguí mejorando la distribución eléctrica, no solo en el sótano, sino también en el patio Eh, nada, link de todas mis redes Acá abajo en la descripción De este video Así que nada Ahora sí Sin mucho más blablabla Lo dejo de romper las pelotas Y lo dejo con el video Bye Bueno, entonces ahora vamos a jugar solos en el creativo Un ratito Si, por ahora un ratito solo Un ratito Si, a lo une A lo une, a lo une Acá tengo un ratito de los espectadores bancando, gracias Bueno, dos por lo menos Eh... Me encanta esto, me encanta No sé No sé Eh... En creativo la podés hacer de... De la recomendaría de cuarzo Con tallito de madera Vamos a darlos como se debe Y a darles con el cinturón con clavos calientes Eh... Recuerden a sus aldeanos del sótano, denle con el cinturón con clavos calientes Que buen ejemplo le estoy dando Que buen ejemplo le estoy dando Que buenas medidas Para darle... Para darle... Ajá... Acá estamos Vamos Si Estaba acá en... Setup Si Estaba acá No sé si saludar Pero no es malo Me voy a despedir Vamos a bajar el sótano a castigar a los al communaut Que fue la verdad Viene todo oscuro, mira bet La verdad es que después Vamos a entregar toda la habitación Able Ahí Claro que vi Lo maté fix A todos в ah el reloj de criminal hijo de puta lo que hace, bueno tambien existe para morir, aca todos nacieron para morir uuu paraaaaaaaaa se no pero senti que se me traba, se estaba trabando el directo por alguna razon no se porque pero bueno dale dale a ver, acá vamos a crear a muchos aliados, una familia de alianos en el lado HACIERON PARA MORIR HACIERON PARA MORIR Los huecos sobrevivieron, sobrevivieron, hijo de puta Oh, mirá, mirá todos se quedan quemando Pandora, mi amor, el hueco, mi amor, el hueco, mi amor, el hino, el hueco... Ahora esta动作la, una bolsita para nadar el montón, un botecito que me quema con frío Tres, cuatro, barbie, bien preciosas para bailar El cholecito a lo lejos de pasar me pasa a mí con tanta baja pa' bailar el corazón siento me empieza a pagar llevaba tiempos sin eso experimentar no sé qué es eso creo dicen mariposas hay luego vipete ya te dije, usa cuarzo para la casa me acerco y la neta no sé si saludar pero no es malo mejor me voy a ventar que hermosa ni me aclarme que es pelada toque solo eh nadie cayó en mi trampa adiano de mi y caso no vivo bárbaro acá contagiá a tus compañeros el coronavirus no hay vacuna para ustedes che ya no perdonen pero no hay vacuna para ustedes y lo dejamos cerrados afuera ahora vamos para afuera si está bien hacerla de cemento blanco así que es más fachero no me interesa mientras este junto ya tres cuatro tragos y la fiesta mejora nos conocimos bien la rola suena ya ni les cuento ya saben lo que pasó y aquí termina la historia de este cuento bueno bueno si si bueno bueno el hate el hate me chupa un huevo a mi si no la ha vuelto a mirar a dios le rezo pa que la gaya no eso es robo eso es para mi es el pedo porque eso significa que te importa mucho querer responder al hater no no es el pedo si algunos son bonardos y bla 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 ah se me volvió al creativo ahora anda bien vamos a subirme acá shift izquierdo no shift izquierdo mal a roble me encanta que lees mal a roble ajá si 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 ahora tenemos la parrilla el cofre el mueble del quinto para bueno bueno por si queremos ahí cortar las carnes viste los carnes si 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 a mi mira ya hice una pileta es una luz para para acá afuera me recuerdas a una profe a una maestra de sexto grado a 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 me pasé toda la noche sin dormir a 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